Colima Colima ocupa el segundo lugar nacional en violencia y acoso escolar en el nivel medio superior y superior con una incidencia del 36.3% después de Tabasco, que registra el 38.1%. El tercer lugar lo ocupa Campeche con el 29.7% de incidencia. Recientemente, alumnas de la Universidad Intercultural de Colima denunciaron públicamente acoso por parte de alumnos, mientras que estudiantes de la Universidad de Colima de diversas carreras se manifestaron por diversas violencias por parte de maestros. Sabemos que ellos están siendo bombardeados con la violencia. Vemos violencia en las redes sociales, en las series de televisión, en las películas, en las canciones y por supuesto, desafortunadamente, en su ámbito familiar. La Endire 2021 además establece que el 22% de las mujeres de 15 años y más han vivido situaciones de violencia física a lo largo de la vida escolar, mientras que el 13.5% experimentó violencia de tipo sexual en los últimos 12 meses. Esta violencia que a veces se puede generar a través de las redes sociales. Un ejemplo, que por X razón se difunde una imagen íntima de una alumna o un alumno, se la comparten entre todos. Del total, el 47.2% dijo que el agresor fue un compañero, 19.3% un maestro, 11.7% una persona desconocida de la escuela, 10.1% una compañera, 4.8% un trabajador de la escuela, 3.8% otra persona de la escuela y 1.2% una maestra. Hay que reforzar estrategias de comunicación donde ellos sepan que hay teléfonos a los que pueden pedir auxilio, que hay instituciones a las que pueden hacer denuncias y que hay formas en las que ellos pueden hacer valer sus derechos. Karina Solano, Meganoticias.